Takefusa Kubo es el capitán Tsubasa de la vida real. Su talento y dedicación recuerdan demasiado al del legendario personaje de anime. A continuación te cuento su historia y cómo ha llegado hasta el punto de llamar la atención de todo el mundo del fútbol. Takekubo nació el 4 de junio de 2001 en Kawasaki, Japón. Desde muy joven mostró un talento excepcional para el fútbol y comenzó a jugar en las categorías juveniles de varios clubes de su país natal. Apenas a los 9 años se mudó a España para unirse a la cantera del FC Barcelona. En su primera temporada completa en la cantera blaugrana logró anotar 74 goles en 30 partidos. El chico era tan bueno que se le apodó el Messi japonés, debido a su estilo de juego y habilidades técnicas que recordaban muchísimo a las del astro argentino. Kubo pasó varios años en las categorías juveniles del Barcelona, donde continuó su desarrollo como jugador. Sin embargo, debido a restricciones de la FIFA sobre la transferencia de jugadores menores de edad, se descubrieron irregularidades en el Barcelona. Por lo tanto, el cuadro culé se vio obligado a liberarlo y Kubo regresó a Japón en 2015. En 2016, Kubo se unió al FC Tokio en la primera división de Japón. Rápidamente se convirtió en una de las jóvenes promesas del fútbol japonés y ganó reconocimiento por su habilidad con el balón y su capacidad para crear oportunidades de gol. En 2019 fue cedido al Yokohama F Marinos para obtener más experiencia en la primera división. En este equipo también tuvo muy buen desempeño. Era obvio que la liga japonesa se le quedaba pequeña a este crack. Después de su exitosa temporada en Yokohama, Kubo atrajo el interés de clubes europeos de élite. Y en junio de 2019, sería finalmente el Real Madrid el que ganaría la batalla por su fichaje. En el conjunto blanco, sabían que estaban delante de un futbolista con mucho talento. Sin embargo, la competencia en el primer equipo del Madrid era bastante fuerte. Por aquellos días acababa de llegar Eden Hazard y se esperaba que el belga fuera inamovible. Además, el equipo contaba con otros atacantes como Vinicius y Rodrigo. Por ello, Kubo fue cedido a diferentes clubes europeos para ganar experiencia, incluidos equipos como el Mallorca, el Villarreal y el Getafe de la Liga Española. Take Kubo aprovechó de gran manera estas sesiones y poco a poco su evolución futbolística se hacía más llamativa. Pero sin duda sería hasta llegar a la Real Sociedad de San Sebastián, cuando Kubo comenzaría a mostrar todas sus cualidades. Todas ellas dignas del capitán Tsubasa. Velocidad, una conducción fantástica, un regate privilegiado, una visión de juego monumental, capacidad de asistir a sus compañeros y un disparo excelente. Sí, todo esto tiene Take Kubo en su arsenal y durante sus últimas temporadas lo ha demostrado, aunque sin duda fue su última actuación ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu lo que lo puso en la vitrina mundial. Su descaro y desparpajo al jugar han hecho que el conjunto blanco se plantee seriamente el ficharlo una vez más, aunque ahora tendría que desembolsar una cantidad más importante. La carrera de Kubo comienza a despuntar, cada día luce más fuerte, más consolidado. En la selección japonesa es también ya un habitual de las convocatorias y el proyecto nipón es más que interesante. Seguramente de seguir con este ritmo, pronto veremos a Kubo en un equipo más poderoso. Futbolísticamente tiene todo para lograrlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.